La próxima cinta de Blade se encuentra en problemas. Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas y estaremos hablando de la próxima cinta de Blade, que el día de hoy se anunció que lastimosamente se quedó sin director. Hoy hablaremos de todo esto, así que prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, Cinefilos, pues bien, todos sabemos que Marvel continúa desarrollando muchísimos proyectos y uno de ellos, y quizás uno también muy esperado, es el próximo proyecto de Blade, que lastimosamente el día de hoy anunció que se quedó sin director. Así es, Cinefilos, Marvel mencionó que debido a continuos cambios en la producción, Bassam ya no continuaría como director de Blade, pero seguirán formando parte como productores ejecutivos. Marvel Studios afirma que esto es una renuncia por parte del director, pero muchos de Insider aseguran que es un acto de buena fe, ya que en realidad lo despidieron porque todo lo relacionado con la película es simplemente mediocre hasta el momento. Las grabaciones de este proyecto tenían que empezar en octubre, pero lastimosamente por este retraso tienen que pasarse hasta noviembre. Les recuerdo que Blade, según el calendario de Marvel, tiene estreno para el 3 de noviembre del 2023, un año exacto para poder filmarse todo esto y llevar a cabo la postproducción. Y a ver, lastimosamente aquí hay un problema, ya que Blade con este retraso, pues obviamente podría retrasar su fecha de estreno, y así obviamente quizás algunos otros proyectos de Marvel también sufran algunos cambios. Así que sí es un problema que haya perdido a su director a vísperas de empezar ya el rodaje, pero bueno, Marvel es bueno consiguiendo directories y esperemos que lo anuncien pronto. Y a ver, aquí lo que causa un poquito de controversia es que mencionan que el proyecto es mediocre. Realmente yo creo que eso se ha venido dando un poquito esos comentarios en los últimos proyectos que Marvel ha estado presentando, siendo simplemente de bajo nivel, no siendo gran cosa, en series sobre todo, pero en películas quizás ha sobresalido un poquito más, pero no ha sido como que un éxito por completo. Si mencionan esto, realmente podríamos esperar una mala película, quizás que sí, tenga sus emociones, que sea un personaje desarrollado como tal, pero no tengamos una película muy clara y una película que sea extremadamente buena. Les recuerdo que Blade es un personaje muy interesante que podría desarrollarse de una manera espléndida, pero lastimosamente si es que Marvel no lo maneja muy bien, pues nos puede traer una película bastante mala. Esperemos que estos comentarios sean simplemente rumores y habrá que verlo cuando salga la película. Así que chicos, pues nada, hay que esperar. Esperemos que Marvel realmente encuentre a un director muy muy pronto para que empiecen con las grabaciones de esta película y por supuesto chicos, podamos disfrutar de una nueva película de Blade con un actorazo como lo es Mahershala Ali, que fue ganador también de un Oscar. En todo caso, pues bueno, esto les quería contar. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. ¿Creen que la película llegue a retrasarse? ¿Cuántos esperan esta sí? De mi parte eso es todo. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.